Hola a todos jóvenes, nos encontramos con los arquitectos de Arquidesc, arquitecto Ricardo, arquitecto Guillermo, arquitecto Guillermo, vamos a ver una casa similar pero diferente, ¿verdad? Así es, en temas de medios niveles es lo mismo, pero en distribución es diferente. La fachada también es distinta, ¿verdad? Así es. Aquí se opta por algo más sencillo, pero me gusta mucho el detalle de la puerta, ¿verdad? Este ingreso es muy elegante, casi parece arquitectura japonesa. Sí, aquí lo que buscábamos en este proyecto era un poco más de privacidad, es por eso que la fachada la tenemos prácticamente ciega, queríamos lograr un acabado liso, entonces buscábamos ahí varias pastas que nos diera ese alisamiento que queríamos, ¿no? Muy bien, entonces ahora el ingreso es lateral. Así es, así es, uno recibe una puerta de maple, igual envelada. Qué elegante se ve este fijo. ¿El marco de qué lo hicieron? El marco es de madera igual, entonces nada más se laqueó, se le puso laca y pues ya es el cristal, ¿no? Ajá, el cristal. ¿Las restricciones son las mismas? ¿Es un metro al frente y tres atrás? Es correcto, las restricciones son las mismas. Ok, si quieres. Aquí lo único que le hace falta a las escaleras son los escalones, ¿verdad? Así es. Es correcto, aún no hemos terminado, pero pues puedes ver cómo es la estructura de las escaleras, cómo utilizamos la placa y los perfiles de PTR 2x1 en calibre 14. ¿Y la placa queda anclada al muro? No, la placa viene nada más. Ajá, queda anclada al piso. Todo viene anclado al piso. A la luz, buenísimo. Bajamos y llegamos al área social. Al área social, así es. Genial. Aquí cambiaron la cancelería, ¿verdad? Exacto, sí, la cancelería es de color blanco, manejamos la misma línea que en la casa anterior, pero el tono es blanco. Sí, igual otro detalle que no habíamos visto en la otra casa, son las jaladeras completas, ¿no? Que ya buscamos que no se vea nada más la jaladera chiquita, ¿no? Sino completa del tamaño de la hoja. Oye, eso está muy práctico. Sí, también te ayuda por la dimensión del claro, pues te ayuda, ¿no? Te ayuda a jalar con toda la fuerza de tu cuerpo. Bueno, buenísimo. Qué bonitas las lámparas, las lámparas que hacen para esta barra comedor. Queda bonita. Qué bonito el juego, ¿no? Entre la luz cálida y el blanco, la luz blanca también. Hay un juego elegante ahí. Vamos a conocer la fachada de atrás, que es la que tiene toda la vista. Tenemos unas luces intermitentes ahí, pero se ve elegante, ¿no? Estos balcones corridos. Sí son balcones. Bueno, en las dos recámaras es balcón corrido y en la recámara principal es solo independiente, ¿no? Así es, correcto. Así es. Aquí podemos ver el juego del plafond, ¿no? Cómo baja de la loza. Esta es la combinación que me parece elegante y cálida al mismo tiempo, ¿no? O sea, con esta madera tipo maple, tipo estos colores claros, encino, con el cuarzo blanco y las melaminas blancas. Creo que es... Sí, buscábamos también en este proyecto mucho el tema de la limpieza, ¿no? Que fuera en colores blancos, para que se diera más amplitud una y otra, que se vean muy limpios las cosas, ¿no? Excelente. De este lado... Tenemos una alacena. Tenemos una alacena muy grande. Un espacio bastante amplio. Ah. Igual decidimos poner esta puerta, la única puerta en color blanco, para poderle dar énfasis a lo que es la cocina. Súper alacena aquí, ¿eh? Sí. Esta tiene que como 1.30, 1.40. Es de 1.40 por los 3 metros. Por los 3 metros. Y como dices, la puerta trata de ocultarse, ¿no? Así es. Así es. De no jugar aquí en la composición. Sí, buscábamos que el centro de atención fuera la cocina, ¿no? Por el tamaño y las dimensiones. Queríamos que fuera uno de nuestros puntos fuertes en el proyecto. Excelente. Y aquí, a diferencia de la otra casa que entrábamos por el centro, ya no le tenemos que hacer ese ligero remetimiento al acceso al baño, ¿verdad? No, ya ese remetimiento no. Ese remetimiento se pierde, pero tenemos el acceso lateral. Lateral. Está buenísimo. 1.40 por 1.50. Muy bien. Y con la ventana, ¿verdad? Tiene iluminación y ventilación natural. Es correcto. Sí, sí. Tenemos. Un buen espacio. Qué bonito. ¿No? Con todo este blanco, cómo resalta el verde, ¿verdad? De esa maceta. Está increíble. Sí, siempre buscamos como la interacción, ¿no? De algo, de una maceta a un algo verde, ¿no? Que te ayude esa sensación de tener contacto con la misma naturaleza. Excelente. ¿Quedaron bien estas casas, jóvenes? Pues, como todo, hemos ido mejorando. Siempre buscamos mejorar para prueba y error, ¿no? Sí, para tener un excelente producto. En esta planta tenemos dos recámaras. Distribuidor, dos recámaras, ok. Una de ellas cuenta con un Wokum Closet. Entonces. Este es su baño completo. Igual, buscamos manejar tonos mates en todos los acabados. Y, pues, lo hace ver, ¿no? Prácticamente no, sin las divisiones de los, del material. ¿Qué dimensiones quedan las recámaras? ¿Se sienten de buen tamaño? Tenemos 3, 20. Sí. Y, pues, igual, por las mismas dimensiones de 3, 80. En este Closet, por el tamaño, ya nos permitió incluir su zapatera, un módulo de zapateras. Sí. Igual, buscamos el tema de los cortos. Cajuaneras y los entrepaños en este módulo. Y, pues, al final, el tema de los largos. Las gabardinas. Así es. El pan frío. Y, pues, siempre cuidar, ¿no? Que las líneas nos traten de coincidir. Sí, es otra parte que, con las personas que hemos trabajado en esta carpintería nos han ayudado bastante. Porque ven ese tipo de detalles y, aparte, tratan de coincidir la veta. Muchas veces los carpinteros no tratan de coincidir estas vetas. Entonces, las ponen en otro sentido y eso hace que el mueble, pues, no luzca. No luzca como debería. De acuerdo. Muy buen trabajo la carpintería. Aquí se elimina de la mocheta. Todas las luces son automáticas, ¿verdad? Exacto. Toda la parte de los pasillos y el pasillo vertical, que es la escalera, este, todos vienen con sensor de movimiento. Para que en automático tú ya no te preocupes de estar prendiendo, apagando. Hacer este tema de tipo escalera, apagador de escalera. Se acabó. Sí, exacto. Adiós, apagadores de escalera. Primero que ya enviaron. Sí, pues, esta es otra recámara. Es más amplia. Las dimensiones son más grandes. Aquí, lo que quitamos fue, pues, prácticamente. El espacio del clóset, ¿no? El espacio del clóset. Aquí no contamos con clóset, pero sí tenemos un walk-in clóset. Ah, mil veces mejor. Exacto. Esta puede ser utilizada como una recámara principal. Y aún así tenemos una master suite. Buenísimo. Sí, igual, contamos con su baño completo. Es el tema de su walk-in clóset, ¿verdad? Su ventilación por extracción mecánica. Perfecto. Medidas justas, ¿verdad? De 1.40 de baño. Así es, así es. Mínima óptima. Muy bien. Adelante. Adelante. Continuamos con los otros espacios. Al subir al siguiente medio nivel, pues, nos encontramos con las áreas de servicio. Que en este proyecto las decidimos mandar hacia el frente, en vez de hasta arriba, ¿no? Entonces, resolvimos el tema de la iluminación y ventilación con unas linternillas. Este es el área del cuarto de lavado y planchado. Súper amplio, ¿verdad? Sí. Este tendrá también casi sus 4 por 3. Está muy bien. Sí, decidimos dejar este espacio más amplio, ya que queremos, bueno, la idea es integrar aquí la bodega, ya este, para que todo quede en el mismo núcleo. Ahí sí. Ajá. Y el cuarto de servicio. El cuarto de servicio con su baño completo. Con su baño completo, así es. Sí, el baño prácticamente está igual modulado. Ajá. Eso es en este medio nivel. Exacto. Eso es en medio nivel. Ajá. Y, pues, en el siguiente medio nivel es donde tenemos la recámara máster, ¿no? Entonces, en esta casa ya no está ese salón. El área social se integró todo para que esté junto con el roof garden. Tengamos todo un área más amplia. Por eso es que ese espacio ya no lo encontramos en esta casa, en este medio nivel. Ok. Y, pues, aquí también dejamos este espacio para el área de trabajo. O sea, pensando en home office y todo este tema. Podemos poner igual aquí, aún no hemos terminado, pero lleva una repisa para poder trabajar aquí. ¿Y la recámara principal? Es súper amplia. Sí. ¿Esta que mide como 5? Sí, tenemos de este ancho tenemos los 380 y de este son los 5 metros. Está perfectisísima. Y siempre buscando la ventilación, ¿no? Nos gusta a nosotros dejar pequeños balcones para el tema en fachadas. Se vean completas las hojas, ¿no? Y, pues, aprovechar también la vista que tenemos, ¿no? Excelente. ¿El piso, qué modelo es? Es... Bueno, el formato es de 60 por 60, en mate de la marca Castel. Aquí es Castel. Sí, todo esto es Castel. Entonces, buscábamos igual en este proyecto, este, tener todo mate, ¿no? De hecho, hasta los accesorios son mates. Y tenemos 2.75 también de altura equilibres. Así es, 2.75. Está perfecto. Ya vamos a conocer el vestidor. El vestidor amplio. Aquí lo decidimos hacer en L, meterle una isla. Perfecto. Igual aquí ya contamos con las zapateras. Que siempre son importantes, ¿no? En un vestidor. Está muy bueno. Ajá. Entonces, sí, ya se incluyeron igual en este proyecto. Muy buen detalle. Y el baño. El baño. El baño. Adelante. Ah, con tina. Bien. Así es. Sí, es de las pocas casas que tienen esta... Este tipo de accesorio, este tipo de mueble. Nosotros decidimos incluirle ya la tina. Tener un baño amplio. Contamos con... Donde van los lavamanos, pero ya lo vi. Sí, de este lado van los lavamanos. Son dos. Prácticamente son dos metros. Y pues su espejo, ¿no? Con su tira LED. Que va hasta prácticamente al techo. Muy bien. Así es. Y de este lado ya en cabina sanitario. Y regadera. Ah, buena regadera de ducha. Sí, buscábamos ahí que bañara completamente el espacio, ¿no? Esta regadera. Por el tamaño, las dimensiones que son. Excelente. Muy bien. Y por último vamos al... Al área social. Al área social. Que está toda en un núcleo y vamos a verla. Vamos a conocer. Y pues llegamos a esta área, que es el área social, que contamos con una altura y media, ¿no? Para poder juntar el área de TV con un área de bar. Ah, qué loco está esto, ¿eh? Quedó bien. Quedó muy bien. ¿Y dónde iría el bar? ¿Aquí abajo? Sí, de hecho... Sí, aquí dejamos las preparaciones. Aquí vamos a dejar una estación de servicio. Para darle servicio al área de TV. Y pues al roof, ¿no? A la terraza. Un área de snacks para no estar bajando hasta la cocina. Quedó muy bonita este nou plan. Uf. Creo que este espacio me ganó, ¿eh? Y me gusta que se contiene el poniente, ¿verdad? Con este volado, este remitimiento que hicieron aquí. Sí, ya no te entra la iluminación, pero no te da de lleno el sol. Así es. Sí, si no bajábamos esta parte de esta área, el sol nos iba a dar prácticamente a esta hora en toda esta parte, ¿no? Y a lo mejor podría ser un poco molesto para las personas que estén aquí, ¿no? Excelente. Me siento orgulloso de ustedes. Se logró algo muy bien. Ese espacio de ahí quedó todavía mejor, me parece, que en la otra casa. Sí. Creo que la luz entra de forma más difusa. Qué bonito juego, ¿verdad? Fíjense esto. Vean cómo están los planos ahí. Ok. ¿Y ese es un baño? Es un baño de... Un medio baño para esta área. Así es. Lavamanos y taza, ¿verdad? Así es. Correcto. Lavamanos. En un metro lavamanos y del otro lado la taza. El WC. Siempre buscando aquí en esta área, cuando al abrir en los baños, no encontrarse directo con el WC, ¿no? Y que te reciba un buen lavabo, un buen espejo, ¿no? Muy bien. Y tenemos acceso a la terraza. Así es. Tenemos acceso a la terraza. Queríamos juntar toda esta zona, ¿no? Para tener una muy buena reunión. Entonces, fácil, aquí sí te pueden caber unas 20 personas y poder estar conviviendo, ¿no? Excelente. ¿Qué dimensión tiene la terraza? La terraza tenemos los 3 metros por los 7... 7,80. 7,80. Muy bonito este detalle también, ¿no? Que se genera esta cubierta. Muy buen trabajo, jóvenes. Por favor, compártanos en las redes sociales para que los puedan contactar. Claro que sí. Estamos en Facebook y en Instagram como Arquidesc. Y en nuestra página web como www.arquidesc.com Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Ha sido un gusto conocer estas casas. Y la casa también está en venta, ¿verdad? Sí, esta casa también está en venta. Nos pueden buscar ahí en las páginas. Y con gusto podemos dar toda la información necesaria que necesiten. Fuebenes, aprovechen porque realmente son unas obras bastante potentes. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego. Nos despedimos. Estamos aquí en el Estado de México. Cotaparedes, adelante. ¡Suscríbete! Amén. Gracias por ver el video.